¿Está cerrada por fuera? El tren llegará a la plataforma. Dentro de minutos. Por favor, aléjense de las vías. En caso de emergencia, use las cabinas para pedir ayuda a la policía. Bien. Actividades sospechosas. No corra riesgo. Informe enseguida. En caso de emergencia, use las cabinas para pedir ayuda a la policía. ¡Suscríbete al canal! Cuál es. Deja y hablé al canal. Segu基本es en la banda. Ella está en el baile queimpie el vídeo en cuadrado. Pero la última sea es del다고 antes de hacer un gran sentido. Vuelvo a laultos lihat la planta. Carl Sheridan y lo hacemos crecer desde el grito en suelo océuoles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Oye, pilla eso Atención Oye, vamos a compartir eso, ¿verdad? ¡Suscríbete! No te conozco, carroña ¿Sí? Hola, doctora Duff Doctora Duff Mi científico en prácticas Espero que continúes tu trabajo en el campo de la biología Molesta a la doctora Duff Ella atiende a todos ¿Qué está pasando? Necesito tu ayuda Toro ha secuestrado a Vadim Eso no tiene gracia No bromeo, Travis Esto va en serio Necesito tu ayuda de verdad Espera ¿De verdad? Vaya, caray Esto es... Por aquello que sucedió, ¿verdad? Es... Es culpa mía No, Travis Esto es entre Vadim y esos hombres No es culpa tuya Pero si yo no me hubiera metido en una pelea con ellos Esto no habría pasado Venga ya Habrían estado pisoteándote toda la vida Mira, la verdad es que... Es que no... Es decir, no... Tengo muchos amigos Si Vadim ha desaparecido O tiene problemas O... O lo que sea Le ayudaré Muy bien Agradezco tu ayuda Bien No quería... No quería discutir contigo He oído lo suficiente para saber Que se habrán atrincherado En la vieja Vintown Brewery Debemos entrar Demostrarles que vamos en serio Y... Y luego podemos traer a Vadim de vuelta Y todo arreglado ¿Verdad? Yo... Conseguiré un arma Y te veré allí Solucionaremos esto Es mi turno de descanso Scarlet Es mi turno de descanso Menos mal que has venido Así que aquí estamos Si tienen a Vadim Me estará dentro Vamos... Vamos a conseguirlo ¿Verdad? Sin duda Lo conseguiremos Vale Vale Bien Puedo hacerlo Seguro Se va a mear encima En cuanto empiecen a volar las balas ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Algún... Consejo de última hora? Nunca he hecho nada parecido Mantén la calma No... Te vuelvas loco ahí dentro Vale Calma Puedo mantener la calma Calma, calma, calma Vale ¿Podemos entrar antes de que me acobarde del todo? ¿Has oído eso? ¿Quién anda ahí? ¡Mujer, no! ¡Mujer, no! Sí Sí Este lugar es impunto Acabo Se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he reservado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Hadme cargar con más morralla todavía! ¿Para qué quieres eso? ¿Vas a abrir un museo o algo así? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? Cuando llegué a este lugar, era la primera vez que veía algo semejante. Parecía una lástima no aprovecharlo para algo. Habrás notado que por aquí solo hay necrófagos. Yo vivía en Diamond City, hasta que el cabrón del alcalde nos echó a mí y a todos los demás necrófagos. Decidí que los necrófagos deberíamos tener un sitio donde sentirnos bienvenidos. Y por eso principalmente monté esta granja. Parece que os las habéis arreglado bien. Es un buen comienzo, sí. Y estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Aún así, creo que podemos hacer más. ¿Y si esto pudiera ser algo más que un refugio para necrófagos que no son bienvenidos en otra parte? ¿Y si pudiera ser también un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos empeñamos en algo y cooperamos? Queremos que este sea un lugar que la gente desee visitar. Con caras sonrientes, buenas ofertas y gran producción. Quizá logremos que la gente eche un segundo vistazo, ¿sabes? Quizá vean entonces que no somos monstruos. Creo que es una gran idea. ¿De verdad lo crees? Porque si es así, nos vendría de terlas un poco de ayuda. No podemos vender vallas de breas incomerciantes. Y las caravanas necesitan rutas seguras. Una banda de supermutantes se dedica a atacar a todos los que se acercan a su territorio, incluidos comerciantes. Sería una gran ayuda si pudieras ocuparte de esas bestias de una vez por todas. Me ocuparé de esos supermutantes. Lo prometo. Menos mal. No sabíamos qué hacer. ¿Hola? Perdona. Lo siento. No te estaba ignorando. Es que estaba concentrado en mi trabajo. Bien. ¿Qué te parece? Es bonito, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien. ¿A ti también te gustan? Es un auténtico arrecaballito. La edición especial de 2076. El mejor juguete del mercado antes de la guerra. Pero es una lástima. No tengo las piezas necesarias para repararlo. Supongo que no tendrás una caja de sobra con piezas de juguetes. No. Claro que no. Pero... Creo que sé dónde podrías encontrarlas. No es un trabajo espectacular, pero estoy dispuesto a pagar. ¿Te interesa? Está bien. Lo haré. Gracias. Significa mucho para mí. Solo hay un sitio para buscar piezas de estas. La vieja fábrica de Atomatoys, al sur de Quincy. No voy a mentirte. Está al final de la Commonwealth. Toda la zona es una trampa mortal, artilleros y... cosas peores. Podría ser demasiado incluso para ti. Pero si te pasas por allí, no te olvides de mí. Bien. ¿Por dónde iba? No te olvides de mí. No te olvides de mí. Te olvides de mí. No te olvides de mí. Vale. No te olvides de mí. No. No porοι. No. 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 Bien. Está joven. ¡Suscríbete! 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 ¡Atacando al humano! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Es una broma? Tiene que ser. Gracias. ¡Eso es divertido! ¡Eso ha debido de doler! ¡Eso es divertido! ¡Atención! Lo tuyo es mío, ¿no cielo? Coge esa pistola. Oye. Yo lo haré. ¡Eso es divertido! 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 Oye. ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! 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 ¿Nos están siguiendo? ¡Te encontré! ¡Aquí! ¡A por el! ¡Venga! ¡Venga, muchos cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!